Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde. Arréglate. Arréglate. Y llévate el paraguas por si duele. Para, déjame. Que no sospeche que has llorado. Y déjame. Y vaya preparando mi equipaje. Y perdóname. Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había gotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Que había gotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Na, na, na Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviojas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Ay, na, na Azules como el mar Y se volvió Y regresó Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Night, na, na Azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá. Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen en el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que yo para ver si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Me canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus potes y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que a aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Me canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus potes y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Me canten los niños que viven en paz, que a aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Me canten los niños que han apagado su voz, que han apagado su voz, que han apagado su voz. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo, Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco, Me abrazas y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Ella se pregunta dónde irá, él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque sólo vive para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella con él, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor, sólo por él. Él murmura sin contestar, qué hora es, qué hora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque sólo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella con él, ella con él. Ella le dirá, ella le dirá que siente amor, sólo por él. Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. En la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó. Ella con él, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor, sólo por él. Él murmurará sin contestar, qué hora es. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? Dime, ¿por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rezarás. Dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? Dime, ¿por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? Dime, ¿por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Dime. Dime. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, ¿por qué los hielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, ¿por qué las almas en las manos? Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro, cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro, cada vez Es como descubrí el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez, cuando amanece Cada vez, me siento un poco más De tu mirada preso Cada vez, cuando amanece Y cada vez, cada vez, cada vez Cada vez, cada vez, despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida, nunca lograron cerrarme Quisiera contarte, que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa, entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría, cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte, que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera contarte, 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 Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, 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 quisiera decir, quisiera decir tu nombre Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa Y dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por una ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Te dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar Y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y te has pintado la sonrisa de Hollywood Y te y suave Y te he pintado el sabor Gracias por ver el video. 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 Yo sigo siendo ríos y como siempre sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tu montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigo siendo orilla y yo gaviota. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver. Sonreí, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó, y se llevó con él su corazón. No vendrá, en la espera, en sus nubes al sol. En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. 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 Es hermoso el paisaje si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo siento, es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos y hay amor, son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo, por amor, por amor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los ojos cuando miran todo, por amor es fácil abrazar a tu enemigo. Son hermosos los ojos cuando miran todo, por amor es fácil abrazar a tu enemigo. Son hermosos los ojos cuando miran todo, por amor es fácil abrazar a tu enemigo. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un faro se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. Junto a las manillas de un reloj me esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Me esperarán, me esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Gracias! Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 30 años no es nada, pero la verdad es que en 30 años he escrito muchas, muchas canciones. Unas canciones que empezaron siendo mías y que han acabado siendo vuestras. Y elegí este teatro de Gran Reyes porque aquí, hace 30 y tantos años, debuté en el primer teatro de América. Así que estoy casi, casi nervioso y emocionado. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti, mujer, a ti que empiezas a vivir, y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, a ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando a tus ojos que creo en ti. Mujer, mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que tienes algo que decir y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti que tienes algo que decir y estás cansada. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti. Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti. Cuando en la mañana el sol te despierte, recuérdame. Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame. Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que tienes que volar. Yo sé que por las noches cuando te marchas, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me has querido Y alguna vez he sentido dolor Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes niña herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame Y vive tus quince años Yo te prometo soñarlos Adiós Yo te prometo soñarlos El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es llorar El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Un mundo entre los dos No, 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 no Y comprenderte yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquellos pies descalzos que pisé Contraré Con sólo una sonrisa contaré Con una sonrisa puedo contar La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo contar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad El que vive preso con el dolor Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del bendito que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré, compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del bendito que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Aquellos pies descalzos que pisé Compraré, compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del bendito que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Y compraré, compraré Y compraré, compraré Con sólo una sonrisa compraré Y compraré, compraré Y compraré, compraré Tu, como yo Has tenido algún secreto que guardar Y a una chica tiempecina Y a una chica tiempecina Mira, no te aguanto más Nunca más Nunca más Nunca más Tu novia en su portal Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel Que se burló de ti tras el cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor y has tenido que decir Sí señor, sí señor Pero ¿cuánto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novia en su portal Pero ¿cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel Que se burló de ti tras el cristal Que se burló de ti tras el cristal Y he pensado en ti, quería recordarte esta mañana Te vi sentada en un sillón, tomando tu café Los niños correteando por la casa Me pregunté, ¿será feliz en dónde vivirán? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún Será que el vino excita en la memoria Como bien sabes, me casé Ahora soy feliz Los niños correteando por mi casa Pero ya ves, pero ya ves, no sé por qué Hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo Y me he quedado solo Podrán pasar los años y olvidar los campos donde ayer jugué Podré olvidar mis versos que en aquel colegio escribí ayer Podré olvidar el día de la fiesta en mi lugar Aquella sensación de libertad la tarde de un domingo Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Podrá quedar muy lejos ese pueblo viejo que dormía a la sol Podré olvidar el tiempo que burlando al viento me sentí mayor Podré olvidar las horas de la siesta en el desván Mi caja de pinturas y mi afán de ser poeta un día Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Podré olvidar mi sombra Que de vez en cuando me enseñó a jugar Podré olvidar mi nombre Que a pesar de pobre me gustó llevar Podré olvidar La caricia del viento que al pasar Dejaba cada tarde en mi portal Dejaba cada tarde en mi portal Las hojas en otoño Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás Yo podré olvidar Aunque el amor primero Que fue sincero, que fue verdad Que fue sincero, que fue verdad Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar O inventar un lugar al sur para la libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta ni se irrita, no El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada Ya podría yo morir por ti Nuevo despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Romper el aire Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada El amor es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites, sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada No pide nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta ni se irrita, no No pide nada No pide nada No pide nada No pide nada La necesidad Mi pie, la luz Es la tensión Entre tú y yo hay algo más que la complicidad Hay algo más que amor, hay algo más que escapa la razón Entre tú y yo hay algo intangible y profundo Que me arrastra a tu lado Entre tú y yo Cuando nos amamos Hay más que cariño y locura Hay más que ternura y deseo Hay un cielo al que no sé llegar Una línea que no sé escribir Un impulso diferente a todos De nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Te quiero Entre tú y yo No hay algo más que un simple corazón Que late con más fuerza cada vez Como una máquina Entre tú y yo Hay algo misterioso y eterno Tan sutil y tan cálido Entre tú y yo Cuando nos amamos Hay más que pasión y entrega Hay más que ternura y deseo Hay un cielo al que no sé llegar Una línea que no sé escribir Un impulso diferente a todos De nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Hay un cielo al que no sé llegar Una línea que no sé escribir Un impulso diferente a todos De nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Más inmenso que la inmensidad Más inmenso que la inmensidad Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego De mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Como arrastra el viento Aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe Y que torpe vuela Por el cielo Ese gorrión Se han quedado Mudos esos nidos De golondrina Y sentado al borde De la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Los paraguas Pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises Del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego De mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras Que miras a las estrellas Como siempre De la noche De la noche Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Me siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban Junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus tiradas a encender Las mías Ámame Y luego repíteme Hasta enloquecer Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame 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 Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Las mías Mírame 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 Ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Mírame, y luego repíteme hasta enloquecer. Te quiero. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Mírame, amame, y luego repíteme hasta enloquecer. Te quiero. Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa. Si era temprano, era tarde, si hacía frío, si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura. Que no dejó una huella en mi camino. Que se quedó en el aire sin destino. Y que al pasar el tiempo, la borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, qué importa. Si era verano, era otoño, si era en un bar o en una playa el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura. Que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura. Que no dejó una huella en mi camino. Que se quedó en el aire sin destino. Y que al pasar el tiempo, la borró. Una locura. Que solo floreció una primavera. Que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. Que no dejóener la frustración. No. No. Un año no. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforza llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforza llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, 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 es navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece el amar. Tu que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. ¡Suscríbete al canal! Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente. Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos. Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo, cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro y te miro y te sonríe y después te vas, y cruzas la distancia y yo me quedo aquí, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Cuántas veces en sueños he escapado contigo, cuántas veces mis labios han gritado, te quiero. Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido, cuántas noches vagando, como un niño perdido. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga en el silencio de la nada No te vayas nunca, que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti No te vayas nunca, que yo sin ti No te vayas nunca, que yo sin ti Sería un camino equivocado Sería un camino equivocado Sería un recuerdo emocionado Sería un recuerdo emocionado Pero no te vayas nunca, que yo sin ti No te vayas nunca, que yo sin ti Si te vas Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarón por ti Me perderé con tus recuerdos hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti ¿Qué cosas tan bonitas me dicen por ahí? Y con lo mayor que soy, y me ruborizo todavía Cuántos sueños dejé volar pensando solo en ti, cuantas noches de luna deshojando el silencio, cuantos cielos azules te ofrecí, cuantas horas dejé pasar sentado junto a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, y cuantas primaveras pasaron por mi lado, cuantas horas de dicha, cuantas horas de llanto, cuantos tiempo de ausencias, cuantos tiempo esperando, cuantos besos al aire, cuantas lluvias de mayo, cuanta nieve en mi frente, y sigo enamorado. ¡Gracias! Cuantas horas de soledad hasta volver a ti. ¡Qué cansancio en el alma, qué silencios de hielo, qué minutos tan largos te ofrecí! Cuantas horas de soledad hasta volver a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, y cuantas primaveras pasaron por mi lado. Cuántas horas de soledad hasta volver a ti. Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo. Cuántas horas de besos al aire, cuántos besos al aire, cuanta nieve en mi frente y sigo enamorado. En la batería tenemos a Kiki Gerrer En el bajo, Santi Greco En el saxo, Cristian Terán Dirigiendo a todos ellos, este gran maestro, Pepe Rivero Ahora cuando queremos enterarnos de los cotilleos De qué pasa en la farándula, quién se separa, quién se junta Esas cosas de los programas del corazón y las revistas y todo eso Pues prendemos la televisión y compramos las revistas En aquella época en la que yo era un chiquillo de pueblo Pues la emisora de rumores La información de todo lo que pasaba en el pueblo Nos lo proporcionaba Doña Asuncia Por ti todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por tus besos está mi amor Mi corazón bailando Por ti, solo por ti Escribo versos y te los canto Y me sabe el dolor a miel Cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños Unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos Leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto Y nuestro verso llegó a su fin y luego nos miramos Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Yo estoy llorando Por ti, por ti Yo estoy llorando Yo estoy llorando Por ti, por ti Yo estoy llorando 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 Yo 그대로 llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!